No puedo hacer otra valoración más que positiva y muy orgulloso del trabajo de los jugadores. Creo que hoy había que estar muy concentrado. Sabíamos que Castellón tiene bajas y está teniendo problemas y desde aquí deseo que recuperen todos sus efectivos y que puedan trabajar como sé que hacen y se merecen Toni, Frederic y su staff. Pero creo que nosotros hoy hemos estado muy concentrados. Es verdad que el inicio del partido no hemos sido capaces de ajustar bien situaciones con Stup y ha sido un intercambio absoluto de anotación, de tiros, de algo que sí que ha estado bien y vistoso y seguro que el público se ha divertido mucho. Pero en una parte del campo nosotros no nos estábamos divirtiendo tanto. Pero creo que el equipo ha hecho una labor defensiva brutal, excepto algún problema que hemos tenido en el rebote ofensivo, alguna situación de dudas en algún cambio. Pero en líneas generales creo que los jugadores han interpretado el guión de manera excepcional. Y me gustaría destacar a alguien que no ha metido ni un punto. Me gustaría destacar el trabajo muy oscuro y soterrado que parece que no brilla, que no reluce tanto y es el de Carlos Toledo en especial. Creo que la labor que ha hecho, el trabajo que ha hecho defensivo y de sacrificio para el equipo ha sido encomiable. La verdad es que no me gusta nunca destacar a nadie, pero creo que es muy representativo que alguien que no anota sea uno de los jugadores más importantes en el juego. Y a partir de ahí tendría que nombrarlos a todos, incluido Eduardo Chocón y Juan Santos, que estarán aquí. Porque preparar un partido estos dos días no era fácil, venir de un viaje largo no era fácil y creo que lo hemos hecho muy bien. Y algo que el equipo va demostrando es que tiene miembros para saber estar en las situaciones difíciles. En las situaciones en las que al final se va a decidir el partido, creo que nosotros hemos estado muy centrados, creo que hemos sido capaces de respirar a la hora de atacar esas defensas alternativas de Castellón, que por muy preparados los estudiantes que vamos para hacerlas, creo que les ha salido muy bien y nos han colapsado después de ir diez puntos arriba. Pero al final el trabajo del equipo ha sido en Comiabre. La verdad que estoy muy satisfecho de esa labor, de esas ganas de querer defender y esas ganas de querer estar ahí. Y a partir de ahí, cuando uno defiende con esa ilusión y se demuestra, en ataques juega más suelto. Hemos conseguido sacar tiros liberados de Duye, hemos conseguido sacar tiros liberados de Manu, de Deving. Hay un punto negro ahí con el tema de los tiros libres, pero bueno, yo creo que eso se solucionará. Y a partir de ahí, pues nada, el equipo tiene que seguir trabajando, creciendo. No es fácil salir de una situación tan complicada como las cinco victorias y las cinco derrotas. Y estas tres, pues, refrenda que este equipo, como lo he dicho a ellos, tiene carácter. Y ese carácter hoy ha salido y hemos estado centrados en los momentos más difíciles, ¿no? Y a partir de ahí, disfrutarla mucho, que cuesta una barbaridad y que la disfruten con mucho cuidado, eso sí, con mucho cuidado porque no queremos que nos paren, que creo que el equipo ahora está creciendo en una buena progresión. ¿Alguna pregunta? Sí, un segundo, para cambiar la batería. Quería preguntarte si han sostenido algunos partidos, vosotros habéis llegado prácticamente al límite en este último partido. Si habréis tenido miedo previo, sobre todo a lo largo de los tres últimos días cuando la situación pandémica ha empeorado, ¿cómo va a afectar esto a la plantilla? Si habéis tenido algún tipo de noticia sobre lo que pueda suceder para los próximos partidos y qué es lo que piensa la ficción, porque muchos de los asistentes a partir de esta noche nos decían que podría ser el de hoy uno de los últimos partidos de la última semana. Bueno, espero que no sea así. Es cierto que nosotros hasta el día 14 de enero no volvemos a jugar en casa. Es cierto que es muy difícil que no te toque en algún momento, eso es la realidad, pero nosotros lo que intentamos es prevenir, intentamos concienciar a nuestros jugadores, como entiendo que lo hacen todos los clubes, no creo que seamos nosotros los únicos, ¿no? Intentar esquivarlo de la mejor manera posible, ¿no? Sabemos que es muy difícil, muy complicado, pero hay que ser precavidos y tener mucho cuidado. Miedo, a ver, a mí me aterra acabar, parar, me aterra, porque creo que este equipo todavía tiene mucho por dar, ¿no? Y ya nos enfrentamos a una liga muy difícil, con muchos palones y nos ha afectado a nosotros personalmente y ha afectado a mucha gente y al final de la liga eso se nota y hubo gente que descendió por tener que jugar cinco partidos en diez días, ¿no? Bueno, hacer todo lo que podamos y esté en nuestras manos. Hay otras cosas que no podemos controlar y estar tranquilos. Seguir trabajando y el día que nos toque, si nos toca, pues bueno, ya sabemos lo que es. Ya nos pasó el año pasado, ya lo sabe todo el mundo. Intentarlo, sobrellevarlo de la mejor manera posible y estar preparados para lo que te toque. ¿Habría bien? Ya está bien. Sí, 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 si no lo hubiésemos podido jugar, pero no, no, está bien. Tocaremos madera y espero que todo el mundo se cuide mucho estos días para poder acabar el año en Almanza y disfrutar de un final de año complicado, pero por lo menos con otra alegría para la afición. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Es que Cáceres quiere valor de esto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti Negros unidos.